Autoridades inauguran el Centro de Atención Integral Materno-Infantil en Momocenango, Totonicapán. Este es el octavo centro asistencial de este tipo a nivel nacional. Tomando en cuenta los casos de muertes maternas que se han registrado en el municipio de Momocenango en los últimos años, se gestionó la creación de un CAIMI, donde se contará desde ahora con sala de partos y atención hospitalaria, lo cual va a ser de gran beneficio para los vecinos de este municipio y otros aledaños. El énfasis que se hace sobre todo en la mortalidad materna y la mortalidad infantil, estamos inaugurando este CAIMI con el apoyo de un préstamo que se hizo por el BID de 1.7 millones de quetzales. En ese sentido podemos ver acá que se ha hecho mucho, un lugar donde no había la capacidad para resolver partos. Hoy tuvimos la oportunidad de ver cómo entraba una señora de emergencia que de otras maneras en el traslado hasta el hospital posiblemente pudiera haber fallecido. Y aquí pues se están salvando vidas, se están atendiendo partos. La oportunidad de inaugurar oficialmente el servicio de atención integral materno-infantil. Esto consiste en un área especial de quirófano principalmente, contamos con un área de encamamiento para pediatría y un área de encamamiento para los pacientes pospartos. A veces los traigo aquí, a veces no se alienten aquí, nos tienen que mandar a Toto o a Chela, pero ahorita gracias a Dios que está abriendo ese beneficio para nosotros que es muy mejor. Por una Guatemala en Paz, reportando para Noticiero Guatevisión, Edgar Domínguez.